Se sabía que durante muchísimos años no se dieron licencias en lo que son zonas de conflicto, donde hay muchísimas radios, en las grandes ciudades donde todos, todas vivimos apretados, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Capital, Rosario, en esas ciudades es una sorpresa que el ENACOM, que el Estado le otorgue licencias a una radio como la tribu, con más o menos años de historia, pero sí con un largo recorrido, enredando con otras radios, con otras experiencias de algunas en zonas de conflicto, otras no, otras en el medio del monte santiagueño, pero sí, un poco fue sorpresa, pero a su vez es algo que estábamos esperando, que es algo por lo que peleamos hace muchísimo tiempo. Principalmente la autogestión, eso es como nuestra bandera para llevarnos diariamente a hacer las acciones que queremos hacer, que somos la que hacemos a lo cotidiano, que es sostener una radio, que no solo somos una radio, FM La Tribu 88.7, también somos un centro de capacitación, nos encargamos de dar talleres, quizás compartir nuestras experiencias radiofónicas con gente que no está tan al tanto, o quizás quiere empezar a estar al tanto de cómo es laburar en un medio, y la verdad que si vos querés ir a estudiar un lugar en este contexto, es bastante costoso, por eso tratamos de dar talleres accesibles, incluso para gente con o sin experiencia, pero tratando de entender que la tribu puede contar su experiencia, puede compartirla, la aprendimos también de otras radios, la seguimos aprendiendo hoy de otras radios que nos enseñan muchísimas cosas, pero también al ser un centro de capacitación, nos gusta pensar en cómo nos mostramos para afuera, y para afuera somos un centro cultural, tenemos actividades, un bar que nos sostiene también, nos ayuda a sostenernos en lo económico, pero en el cual allí también podemos plasmar toda una visión nuestra de este mundo que queremos cambiar a través de actividades culturales que pueden ser presentaciones de libros, obras de teatro, música, cine, también que volviendo a esto del contexto, hacer todas estas actividades gratuitas en una casa que tiene las puertas abiertas todo el día, para nosotros y nosotras es muy importante. Bueno, se le otorgó una licencia a la tribu, pero también hay otro montón de radios que tienen el mismo PPP, que hasta la semana pasada teníamos en la tribu, que lo seguimos teniendo, estamos esperando todavía que nos llegue efectivamente la certificación, pero todo eso queremos que le llegue a otras radios comunitarias. Necesitan dejar de ser semilicenciadas con un permiso precario provisorio o con un reconocimiento del 2014-2015. El espacio radioélectrico tiene que estar ocupado el 33% por radios comunitarias, sin fines de lucro, alternativas, populares, como nos gusta decirlo, y por eso vamos a seguir peleando. Muchísimos años más.